Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos otro año más a MotoGP 2022 y hace más de una semanita que lo estoy probando y bueno, vamos a testear este modo de juego nuevo, este Night Season sobre la temporada 2009 de MotoGP y bueno, vamos a explorar un poquito la lucha por ese campeonato entre Rossi, Lorenzo, Pedrosa y Casey Stoner, un mundial súper ajustado y que bueno, en este modo historia se explora Grand Prix a Grand Prix, o sea, en total tenemos 18 capítulos donde nos ponemos en la piel de diferentes pilotos, nos ponen en una situación real que tuvieron ellos en la carrera y a ver si nosotros podemos desenvolvernos como ellos lo hicieron, así que nada, le tengo muchísimas ganas, es un modo de estos curiosos, el año pasado tuvimos también modo historia en el juego de Fórmula 1, me gustó, era un modo historia inventado, vale, era ficticio, pero este Night Season, como digo, es totalmente real con documentales, más de 50 minutos de documentales haciendo pequeños resúmenes de lo que ocurrió en cada una de las carreras, así que nada, vamos a darle caña a la versión de PlayStation 5. Pues bueno, vamos a ello. 2001, 2, 3, 4, 5. 5 campeonatos del mundo seguidos, 3 con Honda, ficha por Yamaha y 2 más. Prueba que el piloto, no la moto, marca diferencias. Prueba quizá que Valentino Rossi es el mejor piloto de motociclismo de la historia. Pero surgen, en 2006, problemas mecánicos, errores humanos y lesiones. Y Nicky Hayden está intratable, cosechando victorias, podios y puntos, lo que traslada el desenlace de la competición a Valencia. Con enorme calma, el chico de Kentucky sella el campeonato ante la caída de Rossi. Perdedor. Bueno, que si no dicen los pilotos del segundo puesto. Ahora le toca a él, sabia nueva, más joven, más hambriento, más rápido, presión como nunca antes. Casey Stoner, el más rápido al que se ha enfrentado Rossi. Gana 10 carreras en 2007. Rossi, solo 4. Decepción para el italiano. Gran victoria para el australiano. Dani Pedrosa queda segundo. Tercero es Valentino Rossi. Tercero y herido. Tres huesos rotos en la mano, tras una caída en los libres de la carrera final, por un problema mecánico. Consigue participar en Valencia, pero no termina. Otro problema mecánico. Por si esto fuera poco, Yamaha ficha a Jorge Lorenzo, como segundo piloto para 2008. Como relevo en otras palabras. El enemigo está en su propia casa. Lorenzo llega al garaje de Yamaha y descubre que Rossi tiene un muro en medio para poder evitar a su compañero. Pero no puede ponerlo en la pista. Lorenzo consigue la pole en su primera carrera de MotoGP en Qatar. Fácil. Llega al podio en su segunda carrera en España y gana la tercera en Portugal. Fácil. Luego una caída. Y otra. Y otra. termina en el hospital. Y Casey Stoner sigue ahí. Tras problemas iniciales con la Ducati de 2008, el campeón del mundo empieza a correr como nunca. Tres victorias a mitad de temporada impiden el asalto de Rossi. Toca contraatacar. Laguna seca. Duelo bajo el sol californiano. Lo más parecido a una pelea a puñetazos. A Stoner y a su equipo no les gusta. Pero al público sí. El australiano titubea. Caídas en Breno y Misano. Y también lesión de muñeca. Rossi está intratable. Gana seis de las ocho restantes. Stoner dos. El italiano reina de nuevo y hace historia. Solo un piloto, otra figura italiana, Giacomo Agostini, reconquistó la corona tras perderla dos años seguidos. Agostini lo logró una vez en 1975, pero fue séptimo la temporada siguiente y se retiró un año después. En 2009, Rossi se prepara para ganar de nuevo. Con un récord a la vista y sin pensamiento de retirarse. Solo hay tres problemas. Jorge Lorenzo, Casey Stoner y Dani Pedrosa. Bueno... Es hora de competir y Casey Stoner está listo. Tuvo que operarse la muñeca en noviembre. Conduce una nueva Ducati. Fue el más rápido de la pretemporada en marzo. Se ha clasificado medio segundo delante de Rossi. Pero algo le preocupa. Este año el depósito de combustible se ha reducido un litro. En Ducati no están seguros de que la moto pueda aguantar así. Stoner sale como un rayo e improvisa con el modo eco. A 10 vueltas del final Stoner le saca a Rossi dos segundos. Sabemos que Stoner es muy rápido desde el principio. Para una parte de la carrera he conseguido ir como él, pero no por toda la distancia de la carrera. Pero Rossi no sabe que Stoner ha sido conservador. A falta de 7 vueltas y con combustible el australiano le muestra a Rossi de lo que es capaz. Episodio 1. Imparable, inalcanzable. Termina en primera posición. Vamos a ello. 2 vueltas más. Hora de adelantarlo. En estas 4 vueltas aumenta la distancia a más de 5 segundos. Pues nada, ahí estamos con Casey Stoner en Ducati. Por lo que parece, este primer episodio tiene 3 capítulos. Por lo tanto, no voy a ponerlos todos porque se alargaría muchísimo. Iré haciendo cortes. Así que nada, os pondré las partes más interesantes de cada capítulo. Pues bueno chicos, de momento ahí vamos intentando aumentar la ventaja sobre Valentino Rossi. 3 segundos con 8 centésimas. Vamos a ir pues ajustando un poquito también la potencia porque bueno, tenemos bastante bien de combustible. Ya nos han dicho en la introducción que podría ser un problema para Ducati y por eso estamos utilizando el modo eco. Y ahora nos dejan a nosotros en la parte final para meterle a tope en estas últimas vueltas. Aún así, estamos en la vuelta 16. Por lo tanto, aunque completemos 5 no vamos a terminar esta carrera. Como digo, vamos a jugar partes de cada Grand Prix. Así que nada, vamos a intentar tomar las curvas de la mejor manera posible. Además, estoy jugando sin ayudas ni de frenado ni de indicaciones. Y bueno, voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Bueno, ahí con los pianos menos mal que este año son bastante más permisivos los pianos. También voy a ir variando un poquito de cámaras. Tengo dos cámaras en tercera persona personalizadas, una un poquito más cerca, una desde una visión un poco más periférica. Y voy a ir variando. En primera persona no me gusta jugar porque me parece súper complicado, no puedo apenas controlar la moto. Esta cámara me parece bastante, bastante mejor. Y bueno, voy a ir variando como digo durante estos capítulos. Ya estamos casi en cinco segundos que es lo que nos pide los objetivos principales. Los tenemos ahí en la parte derecha. Y bueno, creo que si no hacemos ninguna liada pues no vamos a tener problema para conseguir esos cinco segundos. La verdad estamos haciendo muy buenas vueltas. Ducati además en este circuito va increíble, va muy muy bien. Venga, venga, venga. Pues nada, ya tenemos ahí los cinco segundos de diferencia que nos piden respecto a Rossi. Bueno, voy pues prácticamente en cinco segundos justos. Yo creo que lo voy a conseguir sobradamente porque además estoy con potencia 2. Ahora en las últimas vueltas le pondré ese puntito extra para intentar rematar la carrera. Bueno, ahí me he ido un poquito largo. Y nada, como os digo esta edición 2022 de MotoGP aparte de tener obviamente las tres categorías tanto Moto3, Moto2 y MotoGP con los pilotos oficiales aunque las categorías de Moto2 y Moto3 se actualizarán pues a lo largo del año porque hay ciertos diseños de motos que aún no están actualizados. Bueno, ojito que me voy largo a ver si puedo controlar ahí un poquito mejor. Pues aparte de todos los pilotos de este año 2022 también tenemos todos los pilotos de la temporada 2009. Por lo tanto es prácticamente tener como dos plantillas de diferentes años. Y además este modo pues Nice Season por lo que he estado viendo ya habéis visto vosotros al inicio del prólogo ¿no? Bueno, los vídeos tienen una narración impecable o sea el narrador es súper conocido y además lo hace muy muy bien. Ojito ahí menos mal que este año los pianos son súper permisivos y bueno nos da un poquito más de libertad. Cuesta bastante suelo irme bastante largo muchas veces y bueno me toca pues perder tiempo en algunas en algunas curvas. En esta suelo irme largo y cuesta un mogollón de frenar. Voy a ver si puedo controlar bien ahí está ahí está perfecto por los pelos hemos aumentado un poquito la diferencia 7 segundos 6 segundos y bueno aún quedan dos vueltas a ver a ver si podemos mantener incluso aumentar esa diferencia ya ha puesto potencia 3 vamos a encontrar un poquito esa gestión del combustible y de los neumáticos y nada como os digo pues le tengo muchísimas ganas a esta edición 2022 de MotoGP que además lo analizaremos aquí en el canal como analizamos el año pasado el MotoGP 2021 así que nada gas a fondo en esta recta de Qatar chicos última vuelta última vuelta al final 11 segundos de diferencia le hemos sacado el doble de lo que nos pedían le he dado directamente a jugar no sé en qué dificultad estará lo miraré para el próximo capítulo si veo que se hace demasiado fácil lo modificaré pero como digo al entrar le he puesto pues nada continuar me he ido directamente a este modo de juego y no me ha dado ninguna opción de modificar pues ni ningún tipo de dificultad las ayudas como digo si que las tengo desactivadas que solo he estado ya probando antes en el modo trayectoria pero la dificultad tengo que mirarla porque no sé en cuál estará así que nada ahí está completamos este primer desafío del episodio 1 y nada vamos a ver qué nos cuentan en el segundo capítulo de este primer episodio porque está dividido cada episodio por capítulos episodio 2 puntos trabajados termina no he llegado a leerlo vamos allá bien termina en segunda posición por delante de Capirossi y de Lorenzo y sácale al tercero un segundo como mínimo pues nada vamos a ello tenemos por ahí Lorenzo a Capirossi y luego en primera posición al australiano Casey Stoner vamos a ver si en la recta podemos recortarle un poquito ahí a nuestro compañero de equipo vamos 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 a ver a ver por el interior por el interior le atacamos por el interior y ahí está menuda colada que le hemos hecho son tres vueltas este este desafío ojito que nos muestra por ahí el morro de la moto por lo tanto yo creo que este sí que lo jugamos lo jugamos al completo sin ningún tipo de corte y nada Capirossi por ahí delante vamos a ver si nos podemos hacer con él a ver si puedo recortar un poquito bueno bueno ahí me voy largo ahí me voy largo menos mal que he podido rectificar bastante bastante bien y bueno por lo que parece en esta en este Grand Prix Casey Stoner va a ser imparable vamos a ver si me hago con ellos vista atrás a ver si los vemos eso sí no se despegan medio segundo de diferencia incluso menos con Lorenzo venga ahí ha perdido un poquito de tracción Capirossi vamos a ver aquí la Chican vamos por el interior atacamos por el interior me voy largo por el interior sí ahí está nos metemos por el interior y nos colocamos ya en segunda posición y vamos ahora por Casey Stoner venga segunda vuelta estamos entrando ya en la segunda vuelta vamos allá estamos ya prácticamente en la recta últimas curvas bueno me voy largo estas últimas curvas me cuestan muchísimo siempre pierdo un poco de tracción y freno demasiado tarde y bueno ahí tenemos a Casey Stoner vamos a ver en recta va a ser muy complicado pillarle pero en el tema de curvas es donde puedo recortar un poquito una centésima ojito ahí con el contacto y me voy fuera lo saco también a él un poquito madre mía menuda lucha menuda lucha y vamos a ver uff como me ha costado mantener ahí la tracción bueno 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 dos décimas me ataca madre mía que pasada se mete por ahí Lorenzo Capirosa y se van largos y se van largos y estamos ya en la última vuelta vamos a ver aún falta y sacarle un segundo como mínimo a Stoner bueno no a Stoner no al tercero así que tenemos que sacarle un segundo como mínimo y de momento nos está costando última vuelta ya tenemos que aprovechar a ver si podemos hacerlo bien ahí me voy un poquito largo madre mía como me está costando no irme largo en las curvas casi un segundo ya lo tenemos un segundo un segundo y medio venga 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 esta sí esta sí esta sí tampoco tú tampoco madre mía vamos a ver segundo y medio más o menos segundo coma ocho venga aquí por el interior aquí sí aquí sí segundo coma ocho mantenemos la diferencia de momento vamos bien venga 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 buena tracción de curva ahí está uno coma siete uno coma cinco me están recortando y además ya veis abajo en el en el combustible realmente eso sería una gestión de combustible bastante mal porque estamos a máxima potencia y bueno luego si fuera la carrera entera tendríamos que reducir menos mal que simplemente son tres vueltas dos segundos de momento vamos bien uno punto nueve uno punto siete venga venga la salvamos perfectamente esta curva y bueno nos están apretando estoy controlando ahora un poquito pero nos están apretando venga venga Casey Stone bueno rapidísimo últimas curvas ahí está última curva no puede ser y me voy largo en la última curva no puede ser por la tierra y todo venga venga dos segundos tengo que mantener ese segundo como mínimo de diferencia y si ahí va a estar un segundo un segundo y medio venga 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 madre mía tú lo conseguimos como me ha costado este capítulo es súper intenso vamos a por el siguiente y último de este episodio número uno ahí está súper intenso madre mía Lorenzo cae a la quinta posición por detrás de Capirossi y Dovizioso puede ir más rápido es falta de confianza la nueva normativa exige neumáticos Bridgestone Rossi y Stoner ya llevaban Bridgestone en 2008 pero Lorenzo tenía Michelin el español sigue acostumbrándose a los Bridgestone se comportan de forma distinta al límite y son inestables en el contacto con la pista pero no es momento de ir a lo seguro un quinto puesto no vale pues bueno parece que toca episodio con Jorge Lorenzo episodio 3 estronomaco aquí termina en tercera posición por delante de Capirossi y de Dovizioso ojito con los italianos venga pues vamos allá último capítulo de este primer episodio de MotoGP 2022 ya sabéis dejad un like si os está molando nos metemos ahí por delante de un italiano vamos a por Capirossi bueno aquí entre italianos venga 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 ahí me voy largo y nada último capítulo ya y decidme en los comentarios que os está pareciendo a mí me está encantando de momento yo creo que es el mejor modo de juego que hubiesen podido meter aquí en en esta edición número 22 de MotoGP y espero que sea una costumbre y que para los próximos años sigan metiendo contenido de este tipo porque me parece súper interesante ya no sólo para jugar sino porque aprendes sobre el mundo de la historia del motociclismo de MotoGP y bueno creo que es súper súper interesante decidme también qué temporada os gustaría que pusieran para las próximas ediciones como digo yo no es que sea ningún experto en en MotoGP seguro que vosotros me podéis decir alguna temporada que haya sido súper ajustada y súper interesante así que nada a ver si sigue como costumbre y van mejorando poquito a poco aún así el juego no es perfecto ya lo veréis en el análisis tiene ciertos detallitos aún que pulir pero bueno yo creo que esta edición sin duda es la mejor que ha tenido cualquier cualquier juego de MotoGP las cosas se incluye aparte de la pantalla partida que en años anteriores pues la tenía pantalla partida pero la quitaron y ahora para este MotoGP 2022 la vuelven a poner y el tema de poder jugar aquí en local con otro amigo con otro amigo en casa la verdad es que tiene una pinta increíble ojalá tuviera amigos para poder jugar pero quien tenga amigos puede jugar en pantalla partida que está disponible en esta edición número 22 de MotoGP bueno ahí tenemos a Rossi vamos a ver si lo podemos pasar en recta vamos muy muy parecidos y nada estos son 6 vueltas es muchísimo así que como hice en la parte de ahí me voy un poquito largo como hice con Casey Stoner pues os pondré las partes más interesantes porque bueno aquí el objetivo ya lo tenemos cumplido ahora sería adelantar a Valentino pero nada bastante bastante controlado de momento la situación aunque como digo menos de 5 décimas están ahí vamos rozando el límite el tema del medio segundo respecto a Capirossi respecto al italiano así que nada a ver por el interior largo 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 que mal que mal me pasa esto va a hacer un toma y daca todo el rato con nuestro compañero de equipo venga por el interior bueno pues última vuelta ahí está Rossi venga últimas curvas a ver si podemos pasarle porque esto está siendo súper reñido y ahí está última curva hazla bien y lo tenemos hecho ya venga venga madre mía por los pelos diferencia de medio segundo conseguida bueno bueno que no lo conseguimos por favor gas a fondo gas a fondo ahí está ahí está y ahí está lo conseguimos en el último momento la media décima la conseguimos poner el vídeo repetido prácticamente en los últimos metros y ahí está pedazo primer episodio espero que os haya encantado vamos a ver a ver si nos dan alguna recompensa o algo bueno esto creo que es ya para el próximo capítulo eh sí 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 esto lo veremos en el próximo capítulo así que ya sabéis si os ha gustado decidme en los comentarios adiós